Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a otro vídeo de MrDuck aquí en Fortnite Battle Royale Yo hoy os traigo una cosa que tenía muchas ganitas, pero muchas ganitas de hacer y es precisamente el tema de un vídeo de Fortnite, pues de cómo entreno yo, de cómo hago toda la pesca, cómo, qué mapa uso, etcétera, etcétera, y uno de los que más uso, os lo digo de verdad, es el Boxfight Map V3 de Raider, que luego os dejaré abajo en la descripción lo que es el mapa, nada, espero que la paséis guay, estoy utilizando el editor de clips de Streamlabs OBS, que es una nueva función que han puesto, que es, me parece increíble, y nada, poco más, así que nada, os vuelvo a poner la intro, me he repetido más que el ajo, así que aprovecho de que dejáis un buen like, os suscribáis, le deis la campanita y todo eso para repetirme más aún, código maestro Dake en la tienda del Fortnite y de Epic, así que dentro intro. Lo digo directamente, aquí, sin pensaroslo, Raider Boxfight Practice Map V3 840358603893, si no te has quedado, tienes a la parte de abajo, entramos y listo. Ya estamos dentro, hay unos 10 segunditos para que cargue, así que no me seáis gratas, esperaoslos y aprovechaos y dadle a la campanita, suscribíos y todo ese rollazo mientras empieza. Pues copeta morada, fusil de asalto, si voy a hacer free building, lo primero que hago es el grappler, y os voy a enseñar lo que es la primera parte de lo que yo hago, que no es este de Classic Edit Edit Towers, es Edit and Shotgun Drills, esto es lo importante. Así que voy entrando, y os lo enseño. Ya la primera drill, de aquí tenéis todo esto para hacer replays de cono y doble edit y todo el tema, pero nosotros vamos a esta serie de aquí, y esto es de lo que irá el vídeo, así que nada, ya lo tengo en grabación, disparáis aquí, construís, y siempre tenéis que acordar de que después del disparo hay que poner una rampita, esto sería la primera drill, ya os digo que básicamente tampoco es que sea alguna más difícil que la otra, aunque cada vez va como más complicado. Acordaos que hay un recarga automática, entonces si los suyos que disparéis, que recarguéis y demás, esto sería como la primera de todas, y luego pues ya hay unas cuantas, creo que hay 7 y 8, os la voy a grabar cuando acabéis, pues ya seguís aquí, podéis coger el chupacabras, venid aquí, esta sería la segunda que va con un triple edit, os tiráis y volvéis a construir, sacáis la escopeta, y pum, disparáis, sacáis la escopeta, aquí hacéis el triple edit, y lo podéis hacer de esta manera, ¿vale? o lo podéis hacer de esta manera, en plan, así, editando estos dos de aquí y os quedáis así, con el cual tenéis un poquito más de ángulo, pero bueno, yo como os vaya bien a vosotros, la verdad, tampoco quiero decir, yo más o menos como lo hago, ¿vale? o sea, hay quien lo hará más rápido, hay quien lo hará más lento, eso va a cuestión de cada uno, yo lo que tengo claro es que siempre lo tengo que hacer de la misma más o menos manera, es muy importante, si veis que no disparáis, no os preocupéis, no os preocupéis por eso, porque ya en la tercera, ya importa un poquito el tema del pic derecho, aquí del cono, si falláis, pues cambiáis, editáis, 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 y ya lo tenéis todo, por cierto, podéis hacer como chicle dragón, que se pasa en los directos de Magic, pero está aquí en Fortnite dando fuerza, puedes hablar por el chat si quieres, guapo, y ahora lo estoy grabando, no lo estoy haciendo con el creador de clips, oye, ¿por qué no veo el punto de mira? estoy un poco bug, no veo la mira, ¿eh? hola, ¿qué le pasa a mi Fortnite? bueno, mira, oye, eso es bueno, para aprender, esa sería la tercera, no sé qué le pasa a esto, sí, sí, que no tengo la... no tengo la mira, se me ha bugueado, oye, aquí tendríais este triple edit, se puede hacer desde aquí, se puede hacer desde aquí, oye, a ver, ¿qué le pasa a esto? punto de mira, tío indicador retícula activado bueno, pues nada, no sé por qué no se ve, se ha quedado como bug el mapa, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, pues mira, un handicap más, ¿vale? así aprendéis a apuntar de noscope, oye, es que digo yo, uy, cómo me está costando, ¿sabes? y es que ahí me está costando un poquito, pero, oye, mira, es cuestión de acostumbrarse, o sea, habrá quedado bug, supongo, o sea, es la cosa del Fortnite, tampoco nos vamos a complicar mientras grabamos, y nos vamos a adecuar así, ya veis que no es cuestión de mí, sino que ha fallado esto, no aparece la mira, no sé por qué, nunca me había pasado esto en este mapa, ya os lo digo, no es cuestión del mapa de Raider, aparte que es del Raider, que ya sabéis que los mapas de Raider son de lo mejorcito, de lo mejorcito, tía, qué raro el que no haya mira, ¿eh? os lo digo, estoy flipando, la verdad es que estoy flipando, yo supongo que como vosotros, pero bueno, más épico me va a quedar este vídeo, Dios, y que traíjar, ¿eh? por eso os lo digo, ¿eh? tengo que pensar y todo, no sé ni dónde le he dado, y si le doy en la cabeza, si le doy en el palo, uy, me he quedado bloqueado, ya veis que este edit es un poquito más complicado, súper bugueado, ¿eh? será del Fortnite, ya vamos a la siguiente, tenemos este de aquí, pim, 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 ¿veis? y luego dispararse en el salto, aquí igual, saltas de aquí y pum, disparas, que no, pues cambia, hostia, qué raro lo de la mira, ¿eh? os lo digo, ¿quién me diría que pegaría un tiro? porque yo la verdad, el aim no es mi fuerte, chicos, ya me conocéis, pero oye, mira, parece que es magia, cuando no tengo punto de mira, doy más, XD, aimasis, pum, 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 y vendría siendo este mi entreno, yo cada vez hago esto, sobre todo con mira, si veis que no funciona esto, recetreal del puto Fortnite, porque vamos, no puede ser, lo que ya estoy a media grabando y ya hasta que no me acabe el mapa, ya por cabezón, no lo voy a hacer, ¿sabéis? ya hasta que no me acabe el mapa, ya no voy a parar, pero obviamente así no se puede, sin el punto de mira no se puede, eso, tenedlo bien claro, este es el otro, este es editando y disparando, aquí es solo triple edit desde la pared, ¿lo veis? y ya, pues ya te centras, siempre hacer el edit un poquito más pronto desde aquí, siempre, ¿veis? para que os dé tiempo de pasar, si no, si lo hacéis desde aquí, os va a costar un montón y os vais a quedar siempre bugueados, siempre darle ese timing, ¿lo veis? ese es el timing, porque si no nos va a salir, bueno, no sé cómo lleváis los cuádruple edit, los triple edit y demás, seguro que como sois seguidores del canal, sois unos pedazos de otakus de la leche, y sois unos máquinas, y hacéis este mapa porque ya os lo conocéis desde la primera vez que lo subí, este es el 3, o sea, imaginaos lo que ha pasado ya desde el 1, vamos a la penúltima, esta la podéis hacer desde aquí para así poder disparar, y este aquí, aquí y aquí, siempre, y cuando caéis es cuando hacéis el edit para disparar, lo podéis hacer desde aquí, desde aquí, y desde aquí, lo podéis hacer desde aquí, desde aquí, desde aquí, y desde aquí, ¿lo veis? y luego disparar, pero lo importante es que una vez bajéis, o sea, si lo hacéis desde aquí, ponéis la pared, por ejemplo, y luego editáis, pues, bueno, sabéis lo que quiero decir, pero lo podéis hacer desde aquí, y siempre con el margen de tiempo de decir, vale, lo hago antes, antes de verlo, lo hago de cabeza, no lo hago cuando veo el edit, si no os pasará, esto, que llegaréis y decir, vale, vale, y vale, no, vosotros ya tenéis que ir mentalizados, mentalizados, de que tenéis que hacer el edit, como esto, ¿veis? y cuando caéis, igual, en plan, pum, 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 y saber ya de memoria, la colocación de, de todo, porque si no, vais a fallar un montón, como yo he fallado en esta última, y este último, que es desde el salto, lo podéis hacer, una desde aquí, o la otra es que, después de editar desde aquí, saltar, y ya caer aquí, yo es que ya tengo la manía de resetear, para qué mentir, pero, la suya, sería que una vez estáis aquí, que sale el editar, es que no se ve ni, ni la retícula del edit, que paranoia, tío, no me había dado cuenta, ni que no salía en lo de editar, ya edito por mente, ¿sabéis lo que quiero decir? Así, ya me coloco en el punto que toca, y lo hago, aquí reseteo, y aquí tal, pero ya os digo, que en verdad, la buena es, que una vez editas aquí, saltas, y mientras saltas, ya editas, más o menos, o sea, lo tenéis que hacer la idea, pum pum, ¿veis? así, esta sería la buena, pum pum, para que os la hagáis visual, pero a mí me gusta el de ese teat, como que complicarme un poquito, esta sería lo que sería la primera parte, ya os traeré la segunda, que será con todo esto, que básicamente la voy a grabar ahora mismo, pero voy a exportar el vídeo, y todo ese rollo, así que nada, espero que lo hayáis gozado, pongo la pantallita para despedirme, y os digo que, nada, no me sé, ratilla, un buen like, suscribiros, darle a la campanita, y todo ese rollo, y que tenéis mis redes sociales, en la descripción, mi linda amistad, el código de este mapa, chao, chao,